Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Andrea Salas, les doy la bienvenida a este que es su canal. Y pues bueno, el día de hoy les vengo con un video de cocinando más limpiando mi cocina. Las voy a traer a cocinar conmigo y aparte voy a darle una limpiada a la cocina. Así es que vamos a empezar con este video. Se me olvidó mencionarles al principio lo que iba a cocinar. Voy a estar haciendo unas costillas en barbecue al horno. Y las voy a estar acompañando con un arroz y con unos frijoles fritos. Aquí como pueden ver la cocina no está tan sucia, solo tengo unos trastecillos. Ya que vaya cocinando voy a estar lavando también los que vayan saliendo. Ok, lo primero que voy a estar haciendo va a ser sacando los atones que están dentro del horno para así poderlo poner a calentar. Lo voy a estar poniendo a 400 grados. Aquí voy a pasar a cortar bien mis costillas en pedacitos. Y después los voy a sazonar. Ok, solo voy a estar usando tres sazonadores. Que es este para sazonar la carne. Voy a estar usando orégano y voy a estar usando sal de ajo de goya. Las voy a estar tapando con un pedazo de aluminio. Y después las voy a poner en el horno. Las voy a estar poniendo por aproximadamente una hora. Ya si veo que les falta más, les voy a estar poniendo más minutos. Y así voy a estar hasta que mire que ya están bien cocinadas. Ok, chicas, ya que puse las costillas al horno, le voy a estar calentando unos nubes a mi bebé para que coma porque él no va a comer costillas. Entonces, estos son los tipos de nubes que le doy y los agarro en Aldis. Y la verdad están mucho más mejores que los que compraba yo antes en Walmart. Pero, este, sí chicas, después me voy a pasar a lo que es limpiar esta área. Voy a estar poniendo todos los trastes en el lavatrastes, en el zinc. Para después pasar a lavar todos los trastes. Decidí lavar los trastes a mano. No los puse en la máquina porque eran poquitos, entonces así los lavo rápidos. Les cuento, chicas, que una de las cosas que menos me gusta hacer es lavar trastes y la otra es doblar ropa. No sé por qué, pero de todo, de todo, de la limpieza es lo único que odio hacer. Pero, pues, a mi modo lo tengo que hacer porque ahora sí que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer, verdad? En mi casa son puros hombres y yo soy la única mujer, entonces me toca hacerlo a mí porque a mi esposo no le gusta lavar ropa, no le, perdón, no le gusta lavar los trastes. Y sí de vez en cuando que me ayuda a doblar la ropa, pero muy de vez en cuando. Entonces, ahora sí que la que lo tiene que hacer aquí soy yo. Aquí como ven, ya se le enfrió los naves a mi niño, entonces pasé a dárselos. Y ahora me voy a pasar a lo que es secar mis trastes y acomodarlos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora me voy a estar pasando a limpiar todo esto que tengo aquí en la barrita. También voy a lavar mis brochas, pero antes de eso voy a lavar primero todos estos trastes que me faltaron, que fueron las tetas de mi niño y los toppers de lonche de mi niño. Aquí voy a estar limpiando la mesa para cuando nos sentemos a comer, esté limpio y no esté toda sucia. Ok, chicas, ahora sí voy a secar estos rápidos y voy a lavar lo que son mis brochas. Aquí ya puse el trapito donde las voy a estar poniendo para que se sequen. Y ya faltan 25 minutos para que cheque a ver si ya están las costillitas. Y sí, chicas, voy a terminar de hacer eso y ahorita nos vemos. Ok, chicas, ya solo faltan 5 minutos para checarlas. La verdad no sé cuánto tardan en cocerse, yo solo le puse una hora, voy a ver si eso es suficiente y si no pues les vuelvo a poner más minutos. Pero por mientras voy a hacer un arroz y voy a freír unos frijoles para acompañarlo con las costillitas. Ahora sí las voy a revisar a ver cómo quedaron. Te voy a revisar a ver cómo quedaron sí. O Vuelveme aacing y 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 ya que está listo nuestro arroz nos vamos a pasar a echarle lo que son las dos tazas de agua yo le tuve que echar otro poquito más porque este tipo de arroz necesita que le eche más agua y después le voy a pasar a echarle el caldo de la el caldo de pollo de pollo yo solo le he hecho sal con esto es suficiente le da buen sabor y queda muy rico y lo vamos a estar meneando bien para que quede bien este misteado el caldo de pollo y lo vamos a tapar y le vamos a dejar en fuego lento yo lo puse en el 3 y después nos vamos a pasar ahora si a lo que es machacar los frijoles y aquí le tuve que echar este lo que faltaba Y le eché un poquito me de caldo y ya que están bien machacados nuestros frijoles los vamos a dejar a que fríen un poquito y después les vamos a apagar y ahora si vamos a estar lavando los otros trastes que saqué de lo que estaba cocinando como pueden ver los trastes nunca se acaban siempre salen más y salen más ahora si como dicen eso de lavar los trastes es un cuento de nunca acabar porque todo el tiempo tenemos que estar lavando y lavando trastes pero si ya que acabé de lavarlos los voy a estar secando y los voy a pasar a guardar para que no se queden ahí y lavar los trastes lavar los trastes lavar los trastes el Gracias por ver el video. 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 Gracias.